Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RTC Miria. A esta hora recibimos al senador Iván Lorenzo, un gran amigo, colaborador de este espacio, porque él es del grupo de Ricardo Nieves, del grupo contrario a mí, ¿verdad? Bienvenido, senador. ¿Estás mi líder? Gracias, Domingo, buenas tardes, don Papa y todo el equipo. ¿No está mi líder hoy ahí? No, 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 en un recorrido de relajamiento por Europa, América y parte de Oriente. Pero más o menos en la periferia de Dos Bocos todo eso, ¿verdad? No, él va a salir pronto. Senador, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros de manera virtual, pero siempre presente. Mire, estamos antes de llamarle, y gracias por tomarnos la llamada, comentando sobre la ley de extinción de dominio, las declaraciones del presidente en el día de ayer, la posición del PRM, y sobre todo en ocasión de la posición de su partido y la suya propia, con relación a los manejos que ustedes plantean que se están dando de la comisión del Senado que lidera el tema. Y quisiéramos saber cuál es su parecer al respecto y cuáles son las preocupaciones que tiene sobre todo. Mire, lo primero que debo agradecer al senador Pedro Catrín, que es el presidente de la Comisión Bicameral, que estudia la ley de extinción de dominio, que accedió a un pedimento nuestro, una carta que elegiríamos que convocara a la comisión, porque ellos, después que se pararon y abandonaron la reunión, no habían convocado más la comisión. Bueno, lo segundo es que lamento sobremanera en que lo que está ocurriendo en el Senado de la República, nosotros solicitamos el viernes pasado las actas de las sesiones del 24 de mayo y la sesión, la última sesión que fue el jueves antepasado. Hasta ahora no ha sido posible que se nos concedan ni los audios ni las actas. Parecería que el senador Eduardo Estrella, que es el presidente del Senado, se niega que nos entreguen las actas, porque ahí es que nosotros vamos a evidenciar lo que es la doble moral con la que están actuando los congresistas del PRM. Primero, boicotearon la reunión donde ya se iba a culminar con el informe final. Y segundo, construyen una narrativa de cara al pueblo donde le mienten queriendo aparentar que ellos tienen interés en la ley de extinción de dominio. Yo tengo que decirles a ustedes que nosotros somos minoría en la comisión. De nueve senadores que hay en esa comisión, solo tres son de la oposición. Seis son del PRM. Y yo le pregunto a ustedes, nosotros no tenemos capacidad de modificar ni imponer absolutamente nada en esa comisión. Por ejemplo, el 24 de mayo, cuando se aprobó lo que tiene que ver con la ilusión fiscal o corrupción legal en el proyecto de ley, fue con la votación mayoritaria del PRM, incluyendo al presidente de la comisión, Pedro Cateña, el proponente Antonio Cabrera. Entonces, nos sorprende sobremanera que subvertisamente ahora ellos cambian la narrativa y dicen que nosotros queremos chantajear con la ilusión. No se aprobó con ellos. Nosotros no somos mayoría en la comisión de extinción de dominio, tanto en el ámbito de los diputados como en el ámbito de los senadores. Es tres a uno que está. Entonces, se aprobó con ellos. Sin embargo, ahora parecería como que a alguien no le interesa un palacio que contenga la ilusión fiscal y han cambiado la narrativa. Reitero, nos preocupa sobremanera lo que está ocurriendo con la dirección de comisiones que se niega a entregarnos los audios y las actas de esas sesiones que le he hecho referencia. Pero, en modo alguno, el Partido de la Liberación Dominicana quiere negociar ni concertar que no sea el que se aprueba la ley, no importa que sea retroactiva o irretroactiva. Usted está a favor de la aprobación. Sí, claro, claro. Nosotros somos... Lo primero que es este proyecto... En el Congreso hay que tratar de sanear algo que es nocivo. A veces, legisladores, cuando alguna pieza legislativa perime, no importa de la bancada que sea, la cogen y la toman de ellos. Yo pienso que eso tiene que ser respetado. Si un legislador de una bancada tiene un proyecto de ley y perime, cualquier legislador de otra bancada que vaya a hacer uso de ese proyecto tiene que pedir el permiso a esa bancada. ¿Eso es propiedad intelectual? ¿Eso es propiedad intelectual? ¿Eso es propiedad intelectual? Recuerden que tanto el presidente de Binaver como los perimeístas han recurrido a decir que quieren una narrativa de que quieren la ley, que quieren la ley. Ellos son mayoría y tienen dos años el proyecto ahí cursando. Entonces, la razón es por qué no le explican al pueblo por qué no lo han aprobado. Lo que tiene que ver con otras iniciativas, como es el caso de la ley Wellington Arnold, la ley del Tire y Comiso Público, los 13 mil millones de dólares de préstamo. Ellos los conocen en una y dos semanas. Sin embargo, ya tiene dos años y no se ha rendido el informe al hemiciclo. Iván, el PRM se reunió ayer y decidió ordenarle a sus legisladores que aprueben la ley de extinción de dominio, el proyecto de ley de extinción de dominio. ¿A qué tú atribuyes esta decisión política? Mira, yo pienso que ellos están a Dios rogando y con el mazo dando. Ya es repetitivo lo de que se conozca la ley, que vamos a aprobar la ley, que tiene que haber una ley. Yo espero, por eso estoy agradeciendo a Catrín que ha convocado, espero que el lunes, que ya en un solo punto, que es lo que tiene que ver con la retroactividad, rindamos el informe. Ya los demás puntos están consensuados. Yo escucho hablar de ilusión fiscal o corrupción legal. Yo no sé por qué se trae tu acolación, si eso se consensuó desde mayo, desde el 24 de mayo. Eso no es sujeto de discusión. Entonces, por eso yo pedí que en la próxima sesión, para que culminemos el informe, invitemos a algunos veedores. El Partido de la Liberación Dominicana propuso, por ejemplo, a Edith Feble, a Cagracias Salazar y a Juan Bolívar Díaz. Yo no sé si ellos tienen alguna otra persona que quieran proponer. Que sigan de veedores para que, en presencia de ello, culminemos el informe y le digan al país cómo lo hicimos. Porque el PLD es el más interesado en que se conozca y se apruebe la ley de distinción de dominio. Senador, usted acaba de decir que esa ley fue una ley puesta hace un tiempo por el PLD, que ustedes no se oponen a la misma. E incluso, me parece que dije que con o sin prescripción, pero que se apruebe. Sí, así es. Yo le pregunto, sin embargo, yo he escuchado de los literales del PLD, concretamente, si mal no recuerdo, de parte de su secretario jurídico, del doctor José Dantés, donde uno de los argumentos que él cuestionaba, como jurista que es, al final le cuenta, era el tema de la prescripción. Entonces, diciendo un poco lo que usted nos acaba de señalar, ¿cuál es el tipo de ley de prescripción que ustedes están planteando y con la que ustedes están de acuerdo? ¿La que ustedes hicieron es diferente de la que el PRM reintrodujo? No, miren que es lo que sucede. Yo soy abogado de 30 años de ejercicio. Yo estoy consciente de que esa iniciativa, si se coloca retroactiva, eso va a chocar con la Constitución de la República. Ahora bien, como ese es el hándicap que tiene la iniciativa y como esa es la justificación para el boicot que ha hecho el PRDM, en este caso yo estoy haciendo como Salomón. Usted lo remite al TC. ¿Usted lo remite al TC? Al Constitucional. Yo estoy haciendo como Salomón cuando le presentaron las dos madres que le daban las niñas. Yo prefiero que hagamos la ley, no importa que sea retroactiva o irretroactiva, pero que la hagamos. Está hablando el vocero de la bancada de senador del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros, como abogados, entendemos que chocaría con la Constitución en el artículo 110 si se hace retroactiva. Pero sin embargo, sin embargo, no nos oponemos a que la hagan como ellos lo prefieran. Ojalá y terminemos el lunes a las cuatro y media de la tarde y dedicamos al país juntos, todos. Tenemos el informe favorable. Hemos consensuado la parte que queda de la ley de extinción de dominio. Esa es la posición del PLD. Ahora, nosotros no estamos construyendo una narrativa como ellos. Ellos boicotearon la reunión del jueves antepasado y salieron a decirle al país que nosotros no queríamos la ley. Porque ellos son mayoría. De nueve senadores, ellos son seis. Nosotros no tenemos capacidad de imponer nada. La ilusión fiscal se aprobó con el voto mayoritario de los PRMistas. Y yo le pregunto, ¿qué ha sucedido de mayo para acá, del 24 de mayo para acá, que lo ha hecho cambiar de parecer? Incluso me acusan a mí de querer chantajear a los empresarios con la ilusión fiscal. No, fue que Pedro Catrén, fue que el senador Antonio Cavera votó por la ilusión fiscal. Entonces, son tan incoherentes que ahora parecería que lo llamaron a la atención y están dando para atrás con lo que tiene que ver con la ilusión fiscal. Iván, yo estuve ayer en la reunión de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y hubo una exigencia con un voto unánime, absoluto, de que todos los miembros del Congreso que son del partido tienen que integrarse a impulsar el apoyo a la aprobación de la ley lo más rápido posible. E incluso estaba ahí Farideh Raful y dijo que ya la mayor parte de los temas estaban acordados, que solo habían dos en lo que había que insistir, que estaban a la puerta efectivamente de terminar presentándole en forma tal que antes del 16 de agosto pueda salir la ley. Yo creo, me alegra oírte, me alegro oírte, yo me complace que el Partido de la Liberación Dominicana no esté opuesto, sino que esté dispuesto a que la aprueben como quiera la mayoría, pero que la aprueben. Porque en el fondo de lo que se trata es que esa ley no puede seguir dormida al amparo de muchos temores o complicidades que no quieran ser abordadas. Don Rafa, al igual que usted, yo me alegro que, aunque son repetitivas en los pronunciamientos del PRM, muy repetitivo, porque el presidente Abinader es el líder del PRM, y ha sido repetitivo en decir que se apruebe la ley de definición de lo mío, usted y yo estamos de acuerdo en albergar la esperanza que el lunes a las cuatro y media de la tarde, porque vamos a empezar a las cuatro, le digamos al país que tenemos un informe favorable que el martes o el miércoles vamos a conocerla en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Como es una comisión bicameral, indudablemente que se va a conocer en la próxima semana en los dos órganos. Ahora, usted y yo presumimos la buena fe del PRM que ha sido repetitivo con estos pronunciamientos y no se ha llegado a nada. Nosotros emplazamos de nuevo a los congresistas del PRM en la ley de definición de lo mío, a que terminemos con el único punto que no se ha consensuado. Ya todos los puntos se han consensuado. Solo falta la red de actividad y la bancada del PLB está abierta a que se apruebe como ellos quieran. Bueno, ahí está, ahí está. Fafa, la suerte está echada. Claro. Vamos a ver si la recogen de verdad. Y nosotros... Y ojalá que ellos lo puedan invitar a ustedes. Como ya yo he invitado, he planteado tres comunicadores de mucho prestigio, al igual que ustedes, a mí me gustaría que sean invitados para que sirvan de veedores, para que le digan al país en sus respectivos programas quién se opone y quién no se opone. Porque yo no he tenido la suerte de que me den las actas para que el país conozca lo que dijo Carla Quien en cada sesión. Es sobremanera importante que el país conozca qué dijimos porque todo se graba. Y don Fafa y todos ustedes los que han sido legisladores saben, domingo también, que todo se graba en las comisiones. Entonces, no quieren entregarme. Se niega. El presidente del Senado va a permitir o que me entreguen los audios para que el país conozca. Me imagino que le estarían haciendo algunos arreglos, porque ahora se han metido arreglistas. Porque a mí me interesa que el país conozca la realidad qué dijimos, tanto para poner la ilusión fiscal, como el último día cuando ellos separaron y goicotearon la sesión. Senador, gracias. Muchísimas gracias al senador Iván Lorenzo. Gracias a ustedes. Te quiero. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.